O sea Dios en la altura y en la tierra donde está, aquí los ángeles cantan en Belén y en el portán. Aquí los ángeles cantan en Belén y en el portán. A Belén y en Belén y en la torre se ha nacido nuestro rey, envuelto en pobres pañales, tores pájales de Belén. Envuelto en pobres pañales, tores pájales de Belén. Por el piti, 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 pita, para los patores ya canta y ya bailan. Viva María, viva José, que viva el niño que está en Belén. Viva María, viva José, que viva el niño que está en Belén. En el portán de Belén. Alegre ya tori luna, la virgen y está en Belén. Viva María, viva José, que viva el niño que está en Belén. Viva María, viva José, que viva el niño que está en Belén. Viva María, viva María, viva José, que viva el niño que está en Belén. Para llamo polo leyé, aquí se lo botán. Aquí se lo botán, aquí se lo botán. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.